El día lunes nuestro gobierno estableció una mesa de trabajo con los grandes gremios de transportistas para poder abordar algunas de las demandas que nos habían planteado. En esta mesa de trabajo y luego de un gran esfuerzo realizado por el Ministerio de Hacienda, del Interior y del Transporte, se lograron llegar algunos acuerdos vinculados principalmente a abordar el alza de los combustibles, a poder prorrogar el tiempo del MEPCO y por otro lado a establecer ciertos mecanismos para asegurar las rutas de los transportistas. Cada una de estas medidas en beneficio de todos los chilenos y chilenas de nuestro país. Sin embargo, durante este día hemos observado como algunos de los gremios que fueron parte de estas negociaciones han desconocido el acuerdo, impactando también directamente a la cotidianeidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. En ese sentido queremos ser muy claros. Como gobierno vamos a seguir insistiendo en los espacios de diálogo. Estamos disponibles para poder abordar las distintas dificultades y las distintas preocupaciones que hay. Sin embargo, también vamos a ser muy enfáticos en poder defender el libre tránsito de la ciudadanía. Cuando afectamos a las personas, cuando evitamos que lleguen de manera tranquila a sus trabajos, o al colegio, o a distintos espacios, entonces no es aceptable. En ese sentido quiero ser muy clara. Como gobierno insistimos en el diálogo, pero también vamos a utilizar todos los mecanismos que tengamos disponibles para asegurar el libre tránsito de todos y todas en la región de Valparaí.